Y en el barrio 28 de febrero de la ciudad de Cucuta hay preocupación entre sus habitantes debido a algunas fallas geológicas que se estarían registrando en la zona. Y no solo eso, John, varias familias habitan en viviendas con características de algo riesgo de desbordamiento. A esta hora, Stephanie Pallares se encuentra precisamente en el lugar. Adelante, Stephanie. Así es, muy buenas tardes. Pues desde el lugar de los hechos, desde el barrio 28 de febrero, les comentamos que esta es una situación que está en su nivel máximo de gravedad desde hace ya cuatro meses. Estas familias están viviendo prácticamente en el aire. Ocho años llevan estas familias habitando un terreno que los tiene hoy viviendo en constante peligro. Ya aproximadamente dos meses que fue que se nos fue el talud y quedó el planchón en el aire. Entonces, esto nosotros a través de la Junta ya hemos gestionado ante Corpo Honor, ante la Secretaría de Riesgo y Desastres. Y no ha sido posible. Han hecho caso mismo esta dependencia. Esto es urgente. Esto es una cosa que se necesita atención inmediata. Como ustedes pudieron ver, pasan niños, personas de la tercera edad. Esto es una vía de acceso hacia el barrio San Miguel y Loma de Bolívar, donde diariamente transitan 500 personas que elaboran en las partes bajas. Y cuando llega la temporada de lluvias, llega también la incertidumbre de que mientras duerman puede ocurrir una tragedia. Que uno se va a acostar, no sabe si, bueno, se levante. Bueno, de igual manera, se sabe que es un peñasco y eso en cualquier momento se puede también desplomar. De igual manera, pues, la verdad, pues, es preocupante. Otra de las inconformidades del sector es el mal estado en el que se encuentran las vías, ya que no han sido intervenidas desde hace 20 años. Como bien lo mencionaban los habitantes, esta es una situación que tiene en riesgo tanto a niños, adultos, como personas de la tercera edad. Así que se espera pronto la ayuda por parte de las autoridades municipales. Esta información hasta el momento con la cámara de Leonardo Lemus. Estefani Payares para Oriente Noticias.